Muy bien a todos y bienvenidos nuevamente a su canal Goosean22, soy el Oshii y hoy les traigo con ustedes Ellos son los 4 nominados de la casa de los famosos, segunda temporada, semana 10, jueves de nominaciones en vivo, vamos a comenzar Pues ellos serían los 4 nominados de la casa de los famosos Juan Vidal, Natalia El Coster, Laura Bozzo y Salvador Cervoni Pero como sabemos existía la posibilidad de que Ivo Montero también estuviera en esta tabla de nominados Pero como sabemos prácticamente la salvó su ventaja, beneficio, poder que al final de cuentas le restó pues los 3 puntos que ella tenía aquí en la tabla de nominados Haciendo referencia a que por esos 3 puntos que se le restaron se salvó de esta nominación, cosa muy importante que hay que aclarar Ahora vamos a ver como quedaron nominados los otros integrantes de la casa de los famosos Pues Natalia El Coster influyó un poco en las votaciones al darle los puntos a Laura Bozzo y a Salvador Cervoni Pero al final de cuentas no cambiaba mucho chicos, hay que tenerlo en claro porque prácticamente ya estaban nominados Debido a que no sabíamos la votación de Ivo Montero pero al final de cuentas lo que si teníamos es que ya prácticamente Laura Bozzo estaba nominada Y Salvador Cervoni dependía de lo que hiciera pues más que nada Ivo Montero Que al final de cuentas votó por Juan Vidal y Natalia El Coster si mal no recuerdo, algo así parecido Donde afectó a Natalia El Coster aunque ya sabíamos que ya estaba nominada Haciendo referencia que a Ivo Montero la salvó pues prácticamente sus puntos y que no estuvo nominada por esta razón No sé chicos que piensan que Ivo Montero ya está jugando por su propia cuenta o sienten que es suyo Salvador Cervoni También eso lo estaré leyendo en los comentarios Pero ahora díganme ustedes por qué van a votar Los estaré leyendo en los comentarios ¿Quién creen que se salve primero? ¿Quién creen que va a ser el primer eliminado? Los estaré leyendo Ya saben, suscríbanse, compartan, denle like Nos vemos en un próximo video Chao, chao